Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan a una emisión más de Profesionales Latinos en Acción. El día de hoy, mi invitado, Hernán Restrepo, es colombiano, tiene 33 años y llegó a Canadá desde el 2002. Desde su llegada se ha ocupado en prepararse para su integración a este país. Estudió un diplomado en mecánica automotriz, otro diplomado en plomería y calefacción y uno más en reparación de aparatos de gas natural. Todos obteniendo mención honorífica. Además, es copropietario de un restaurante de sushi y es la experiencia con este negocio propio montado e impulsado por latinos la que nos viene a compartir el día de hoy. Pero antes, queremos darle la bienvenida. Bienvenido, Hernán. Buenos días, ¿qué estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera que compartieras con el público de Profesionales Latinos en Acción lo importante de aprovechar la oportunidad de capacitarte. Aquí en Canadá es algo que me parece a mí muy valioso para las familias, para los jóvenes que venimos aquí a instalarnos. Es que la ayuda para estudiar está muy presente. Aquí realmente si tú lo quieres, te lo propones, lo logras. No hay limitaciones. Claro, claro. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco con nosotros la experiencia que tuviste con tu restaurante, Hernán. Sí, es un restaurante de sushi familiar que al principio le pertenecía a mi hermano. Cuando yo llegué a este negocio íbamos a abrir una segunda sucursal en una ciudad cerca de donde está instalado este. Y ya estábamos muy avanzados en el proceso. Ya teníamos muchas cosas listas, estábamos para arrancar. Segunda sucursal iba súper bien. Lastimosamente pasó un incendio en el inmueble donde el restaurante estaba ubicado y nos frenó por completo los proyectos. Fue unos momentos difíciles porque nos frenó de seco todo este impulso que llevábamos para expandirnos. Hubo un momento que pensamos que ya se acabó todo y seguimos adelante con nuestras vidas. Pero no. Nos subimos las mangas y empezamos a trabajar y volvimos a abrir el restaurante que se quemó en otro lugar, obviamente. Y pues ahí estamos. Estamos súper bien y creo que está funcionando más que lo que funcionaba antes. Ya estamos pensando en la próxima apertura de un próximo restaurante donde pensábamos abrirlo y así vamos. El proyecto sería expandirnos en Quebec principalmente y ya más adelante veremos en Canadá. ¿Por qué no? Perfecto. Pues qué linda historia. Y cuéntame, en este proceso que tuvieron tan difícil, ¿tuvieron alguna ayuda gubernamental? Pues hubo un organismo de la ciudad donde vivimos que nos hizo un préstamo de 5 mil dólares por unas neveras. Y pues pienso que fue todo. Si no ha sido más que todo la familia que nos unimos y logramos sacar esto adelante para no dejar perder este comercio porque tiene una muy buena reputación donde está instalado. Y pues tenemos que seguir adelante. No lo podemos dejar caer. Y bueno, entrando más a fondo a lo que es el sushi, ¿cómo dos colombianos decidieron poner un restaurante sushi? Ok, eso es una historia un poco... ¿Por qué no arepas? Sí, ¿por qué no arepas? Mira, lo que pasa es que mi hermano fue el primer empleado de la persona que abrió la primera vez este restaurante. Fue el primer empleado y siempre estuvo ahí. Y cosas del destino, más adelante mi hermano compró el restaurante, después me invitó a mí para expandirnos y ahí arrancamos. Y bueno, ¿cuál es la especialidad en el sushi? Pues mira, tenemos muchos rollos, hay una variedad enorme. Obviamente esta es la calidad del sushi, la calidad del poisson que nosotros queremos conservar y esta es la reputación que nuestro restaurante tiene, la calidad del pescado, la calidad del sushi que hacemos en sí. Es por eso que somos muy conocidos en la ciudad. Perfecto. Bueno, y hace un rato estábamos platicando que tienes otros negocios, no solamente el negocio del sushi. Sí, sí, pues mira, yo he intentado en varias ocasiones, hubo varias oportunidades que intenté montar negocios, no funcionaron. Uno de los problemas más grandes que hay aquí es la falta de mano de obra, que eso lo está viviendo la mayoría de ciudades de Canadá. Falta mucha mano de obra y pues lastimosamente eso frena mucho los nuevos negocios. Claro. En este momento estoy tratando de arrancar una compañía de producción de video, pero la cual me enfoco más en videos comunitarios. Yo soy una persona que me implicó mucho con la comunidad latina, inmigrante, porque pienso que los dirigentes políticos de origen latino nos han olvidado. Claro. Estamos muy pocos representados. Entonces, mi idea es cómo tratar de ayudar a la gente que llega a este país, que aproveche las oportunidades que hay, que nos ofrecen, para salir adelante. Claro. Pues ya lo escucharon, eso es muy cierto aquí. Y bueno, además de eso, ¿tienes otros proyectos a venir, además de ese video? Oh, claro. No, no para. La expansión del sushi, nuestro proyecto de producción López, sacarla adelante. Tengo planes políticos más adelante, obviamente. Ahí estamos enfocados y pues aquí en este país toca trabajar, toca levantarse temprano, salir adelante, porque si no, te quedas, te quedas. Disciplina. Disciplina, mucha disciplina. Es difícil, porque tienes que compartir tu tiempo con la familia, los amigos, vida social. Se necesita, porque si no, te vuelves esclavo del sistema. Exacto. Pero aparte de eso, pues tienes que sacar adelante tus proyectos, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. Ya se dieron cuenta, disciplina y ganas es lo que se necesitan para venir a este país. Y bueno, Hernán, ¿qué podrías o qué consejo podrías darles o decirles a los que quieran inmigrar acá? Por ejemplo, ¿por qué inmigrar a Canadá? Canadá es un paraíso. Esto, si tú mismo lo haces, para la familia, para los niños, es un país genial, que lastimosamente, por ejemplo, en mi país, Colombia, nos han abandonado un poco el gobierno, pero aquí la seguridad, el trabajo, el sistema de salud, todo es muy importante. Más sin embargo, hay que tener muy en claro que tú llegas aquí, no te tiran las cosas, no te tiran el tapete rojo en el piso, no. Tienes que trabajar, tienes que luchar. El idioma es muy importante, ya sea el francés o el inglés, y ya hay, esa es la base principal para que comiences a desarrollar una vida aquí en este país. Pues excelente, ya lo escucharon, amigos. Hay mucha oportunidad, hay muchas ganas, es lo único que se necesita, es disciplina y el idioma. Y bueno, Hernán, ¿dónde está ubicado el restaurante sushi? El restaurante sushi está ubicado en la ciudad de Saint-Hyacinthe, Quebec. Es una pequeña ciudad, unos 40.000, 50.000 habitantes, y ahí estamos. Perfecto. ¿La dirección? 419 Avenue Saint-Town, Saint-Hyacinthe. ¿Ok? Pues ahí está, si quieren degustar un delicioso sushi, vayan para Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. En inglés es Saint-Hyacinthe. Pues hemos llegado a un final de nuestra emisión de Profesionales Latinos en Acción. Muchas gracias, Hernán, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y invito a las personas que me sigan en Producción López en Facebook, y ahí estaremos dando con los videitos para sacar adelante nuestra comunidad latina. Perfecto. Pues muchas gracias. Y no lo olviden, tenemos una cita en la próxima emisión de Profesionales Latinos en Acción. Me despido de ustedes. Tengan un lindo día. Hasta la próxima.